Muy buenas señores ustedes, muchos de vosotros alguna vez habréis pensado Me gustaría volver a ser un niño sin tener problemas, sin tener que preocuparme de nada, que me lo dieran todo hecho Estamos dispuestos a renunciar a salir por la noche, a volver a ir al colegio o incluso a volver a hacernos caca encima para no tener estrés en nuestra vida ¡Error! Los niños en realidad tienen una vida muy estresante, ya desde el colegio Bueno niños, como hoy es el último día de clase antes de navidad, hoy no vamos a dar clase ¡Bien! Pero para navidad tendréis que hacer 10 cuadernillos de ejercicios, leer 15 libros, hacer una disertación sobre toda la obra de Dostoyevsky y descifrar el genoma del mapache ibérico de la conchinchina ¡Joooo! Ah, por cierto, ¡Feliz Navidad! ¡Hijo de...! Incluso en los patios los niños viven estresados, con juegos como... ¡El pañuelo! El pañuelo en realidad es una excusa para que los niños se maten entre ellos Se llama el juego del pañuelo como podría haberse llamado los juegos del hambre Me acuerdo yo que jugábamos en educación física y era algo así Cogían y nos dividían a los niños en dos equipos Entonces, pues, cogíamos cada uno los números y tal Y casualmente, el niño al que le tocaba en ese momento era el único que no estaba atento ¡El 5! ¡El 5! ¿Quién es el 5? ¡Pero muérete! Siempre Pero además, nuestro profesor, que era un hijo de la grandísima, un señor muy desconsiderado Nos lo complicaba más aún ¡5 menos 2! ¿5 menos 2? ¿5 menos 2? ¡Es 3! ¡Es 3! ¡Tú cállate, manolito! ¿Qué estamos pensando? ¿5 menos 2? ¿5 menos 2? ¡Tío, da igual! ¡Salgo yo! Y al final terminaba saliendo el uno de un equipo y el 7 del otro Después, los niños llegaban al pañuelo y se quedaban mirándose a los ojos fijamente Que parecía que en cualquier momento a uno de los dos le iba a petar la cabeza Y luego empezaba un extraño ritual ¡Ay, es que lo cojo! 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 Después de aproximadamente una hora y media, así Uno de los dos terminaba cogiendo el pañuelo Y entonces las reglas del juego cambiaban radicalmente Ahora el pañuelo importaba una mierda El objetivo del niño con el pañuelo era correr por su vida Y el del niño que le perseguía era masacrarle Entonces el resultado final del juego Si volvías a casa entero o no Dependía del niño con el que te hubiese tocado Porque en mi clase podía tocarte a un debilucho Con lo cual no tenías problema O podía tocarte a... ¡Paquito! Que tú oías el nombre y pensabas Bueno, este será un chiquitajo Y luego te encontrabas a un tío de 2 metros Un dato bastante espectacular Si tenemos en cuenta que hablo de un niño de 10 años Con los brazos del tamaño de piernas Con las piernas del tamaño de dos jabalíes bien alimentados Y con la voz como la de Satán después de haberse tomado un garajillo Recuerdo la primera vez que me tocó con él en el juego del pañuelo Te voy a partir las putas piernas Yo no solo llegué a mi equipo a toda leche Es que en cuanto el profesor se dio cuenta Yo ya estaba cruzando la frontera Los padres piensan que no pasa nada Que los profesores están controlando Tibi, no hagas eso Pegar a un compañero está feo Recuerda que lo importante no es ganar Es participar Pero en realidad lo que pasa es esto ¡Vamos Tibi! ¡Machácalo! ¡Acaba con esa amenaza! Y bueno, hasta aquí mi primer vídeo Ya lo grabamos por fin Y bueno, pues eso Si os ha gustado, pues dadle a like Compartid el vídeo como si no hubiese un mañana Y bueno, pues suscribíos también Porque también estaría bien ¿Creéis que la vida de los niños es estresante? ¿Creéis que no es estresante? Dejádmelo en los comentarios Y bueno, adiós señores ustedes ¡Barcos!